¡Suscríbete! España es minoría comparada con la humanidad Por internet tú te pones muy farruco, mameluco Te indicas al que llega en un cayuco Te mudas de tu barrio porque ya no es de tu ambiente Ignorante, así que tú también un inmigrante Si miras al cielo, que es el extranjero La vida va al vuelo, somos pasajeros Todo es por dinero, tapar agujeros Tú no eres racista, venga, no toquen los huevos Pasan los años, pero sigo sin crecer Tengo rabia en vez de sangre cada nuevo amanecer No sé en qué creer, ya no tengo fe Me han dejado tirado, el mundo va a pique Que me expliquen lo de los mercados La deuda griega, la quiebra, la banca se pone ciega Te niega crédito y cierra, te entierra una financiera ¿Quieras? Standard & Poor's, que vuelva ya Robinhood Que nos convoque por Facebook, afuera Trabajo precario, bajan el salario Cambian tus horarios, si te quejas pondrán un pecario Tele diarios, noticias de rol Y escuchar a algún ministro es un programa de humor Pero barato, los datos del paro, cada cual peor Lleva tu queja a la oficina del consumidor Problemas mil por vivir sin talonario Hasta el presidente está saliendo del armario Tu familia ha progresado últimamente Así tan de repente Y me alegro sinceramente Si a tu primo lo han nombrado concejal De tu pueblo natal Yo de primera has poco que objetar Pero mosquea que se crea el rey del mambo Fardando de corbatas Y hasta ayer fue ese gurata en el al campo Y en su barrio todo el mundo flipando Nunca dijo que fuera de centro ni de ningún bando Será por casualidad que hayan recalificado los terrenos de su propiedad Y la verdad fue que no supiste nada Pura casualidad que quien decida fuera tu cuñada Alagada tu esposa en el chalé Cuando dicen detrás de un gran hombre hay una gran mujer Ya no vive de alquiler Ahora viste de cartier Y el origen del dinero ni lo sabe ni lo quiere saber Hoy no venimos bien Y vamos a sumar a mala hierba Que que se entre Lo que nos prescriben y lo que nos priben Contra todo secio basura Y el detés que nos escriben Y tenemos miedo claro pero Es un viejo conocido Que un formado uniformado De larga cola del paro Nos hace echa amenazante Pero hoy nos verá de frente También llevará su parte Saben que no hay fecha señalada Ese día son todos los días Saben que no hay palacio Diciendo que tomar hay que conquistar nuestra vida Me busqué tanto los tienes delante Agarro un espejo y miraste Esa febre ser es tu y a él Échate a la calle Échate Échate a la calle Para nosotros nada Para todos Queremos un mundo Donde quepan muchos mundos Para nosotros nada Para todos Queremos un mundo Donde quepan muchos mundos Estudia el abecedario No basta pero estudialo Empieza Tú tienes que saberlo todo Estás llamado A ser un dirigente Empieza Tú tienes que saberlo todo Está llamado A ser un dirigente Así está la escuela de San Parado Resigue el saber muerto de frío Empuña un libro Estás armado Está llamado A ser un dirigente Así está la escuela de San Parado Resigue el saber muerto de frío Empuña un libro Estás armado Estás llamando a ser un dirigente ¡Eja! ¡Pum! 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 Un poquito de ruido ¡Vamos! ¡Animarnos un poquito! ¡Vamos! ¡Esa peñita ahí! De la PAMADRID De la plataforma afectada por la vivienda pública y social ¡Que se note! Un poco de ruido Por favor Bueno, este concierto se hace para intentar parar los desahucios y queríamos agradecer en primer lugar a la peña que lo ha organizado a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos que lleva mazo de tiempo diciendo ¡Stop desahucios! ¡Stop desahucios! También solo queremos agradecer mazo a la peña afectada por la venta de viviendas del Ibima, AVI que lleva mazo de tiempo diciendo ¡Stop desahucios! ¡Stop desahucios! A la plataforma afectada por la vivienda de la vivienda pública y social que también lleva mazo de tiempo parando desahucios y diciendo ¡Stop desahucios! ¡Stop desahucios! Y a todos los que habéis venido al concierto a dejaros 10 eurillos de nada para seguir diciendo cada día ¡Stop desahucios! ¡Stop desahucios!